Acabo de ver al chofer chavales Se me han quedado pillados ¿No veis un chofer y un vehículo? ¡NOOOOOO! Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Después de tres semanas de lluvia por aquí por Valencia Vuelve a salir el sol, más o menos, bueno sí, ahora sí que está saliendo Hoy vuelvo con un vídeo muy especial Es un vídeo sorpresa por el cumpleaños de mi hermano Que la semana pasada fue el cumpleaños de mi hermano Le he preparado unas sorpresas que yo sé que le van a encantar Además también va a ser sorpresa para mis amigos Ya que ellos van a venir y no saben nada de lo que vamos a hacer Y para compensaros este último mes de inactividad También hay sorpresas para vosotros en este vídeo Estad atentos a todo el vídeo porque tenéis un sorteo de un producto Que yo sé que os va a encantar Y luego tenéis otras dos sorpresas que os van a encantar muchísimo Así que mirad, vamos a por mi hermano, vamos a ver si está nervioso o qué Os enseño el sorteo que os tengo preparados Y ya de ahí vamos a por mis amigos Y empezamos con toda la locura, que hoy va a ser un día muy épico Y chavales, mirad con quién estamos por aquí ¿Qué pasa chavales, eh? Esta semana te he ido diciendo que para hoy tenía unas cuantas sorpresas para ti No solo una, sino unas cuantas Y te veo un poquito nervioso Pues hombre, pues claro, ¿y tú qué? ¿Qué crees que vamos a hacer? Mira, ya te dije que de primera nos vamos a ir a otro pueblo Un pueblo al que nunca has estado tú ¿Y qué crees que vamos a hacer hoy? Lleve mucho estos días, o sea que No sé, tendría que ser algo cerrado, no sé ¿Un indoor va a hacer skate? ¿Skate? ¿Qué crees que vamos a hacer? Yo qué sé, no sé Estos días mi hermano estaba súper nervioso el otro rato Va, ¿qué vamos a hacer? Dímelo, dímelo, dímelo Yo me he guardado la sorpresa, no sabe nada Mis amigos tampoco saben nada O sea que ellos van a reaccionar contigo a las locuras de hoy Y como te dije, tenemos que hacer dos sorpresas que están fuera de este pueblo Pero hay una tercera sorpresa que vamos a hacer aquí Hace unas semanas los chicos de New me mandaron este patinete eléctrico de aquí Que como veis está guapísimo y con su faro y todo Mirad, os lo voy a enchufar para que lo veáis Tiene el modo e-save, que es un modo para ir como un poco más lento, ¿sabes? Y luego si le das un toque Se quita el e-save y ya va a tope Que alcanza 25 km por hora de máximo Esta luz de aquí siempre está enchufada Pero en el medio hay otra que es como la luz larga Que si tú le das dos toques Mirad, fijaos, ya está enchufada la luz de en medio Que ahora no se nota porque es de día pero hace una luz que flipas Y lo que más me flipas es la batería que tiene Que como veis lo indica con estos cuadrados de aquí Le he hecho un montón de kilómetros al patinete estos días Y la batería aguanta perfectamente Y como os había dicho al principio En este vídeo además de haber sorpresas para mi hermano y para mis amigos Hay sorpresas para vosotros Los chicos de New me han dado un link que os dejaré en la descripción del vídeo Desde el cual si entráis y compráis uno de los patinetes Os descuentan 50 euros Que la verdad me parece una locura el descuento que es Y no solo eso sino que los chicos de New me han dado otro patinete Igual que el mío para que lo sortee entre uno de vosotros La verdad que los chicos de New se han portado súper bien Porque además del código de descuento que es una locura Me han dado la posibilidad de sortear un scooter con uno de vosotros Que eso ya es brutal Y para participar en el sorteo es muy sencillo Simplemente tenéis que ir a mi Instagram Allí veréis que he subido una foto donde indico los pasos para el sorteo Tendréis que seguirme a mí en Instagram y a New Dadle un like a la foto que he subido Y en los comentarios de la foto tenéis que mencionar a dos amigos Cuantos más comentarios dejéis pues más posibilidades tendréis de ganar Y ya sabéis darle apoyo al sorteo Darle apoyo a los chicos de New que se han portado súper bien Y ahora Fran vamos a guardar el patinete Porque tú y yo tenemos que subirnos al coche Que la aventura acaba de empezar Ya estamos en el coche chavales Vamos a ir a por Juan y a por Hugo Jesús va a recoger a Sal porque todos no cabemos en un coche Y es la primera vez que me habéis conduciendo por aquí por Youtube me parece Hola chavales estoy un poco afónico Estamos ready Os tengo que contar algo y compro una cosa A ver si queréis atacamos a Jesús No dispara ¡Waah! ¡Pedile cumpleaños! ¡Hala, hala, hala! Pruébalo hay que probarlo a ver si va ¡Waah! Me lo he tragado Qué locura chaval ¡Felicidad Efraaaan! ¡Sí! ¡Vamos chaval! ¡Vamos chaval! ¡Venga la noche! ¡La garras! ¡A ver! ¡La garras! ¡A ver! El coche lo tengo un poco sucio ¿vale? Han pasado, han pasado los tragos Efraan ha tirado todo el confeti tío Mira, mira, asámate, asámate ¡Se ha sido tú! ¡Se ha sido tú! ¡Se ha sido tú! ¡Me cagín la puta! ¡Jesús! ¡Jesús! Vale chaval, ya estamos todos Han llegado ya Sad y Jesús Bueno, os digo No estamos todos Aún falta gente Creo que estoy más nervioso yo Que incluso mi hermano y vosotros Y a ver, os tengo que decir Que mira, veis Veis el final de la calle A la derecha está nuestra sorpresa Una de ellas ¿Qué coño? Jesús sabe algo Pero que yo pensaba que íbamos a coger un tren Digo ¿Por qué vamos a coger un tren? A ver, os he mareado mucho Ya lo sé Juan sabe algo No, Sad, Hugo y yo decimos que Jesús sabe algo Espera, espera, espera Me asomo yo primero a ver si está allá Espera, espera, espera Vale, sí que está, sí que está, sí que está Acabo de ver al chófer, chavales Se van a quedar pillados ¿No veis un chófer y un vehículo? ¡No! Chavales, esa es la primera sorpresa ¿La primera? Usted es increíble Esto es increíble Una limusina, Fran Tú, me rayaba ahora mismo Lo último que me imaginaba ¿Pero para qué es? Para llevarnos a un sitio ¿A dónde? Un sitio que te gusta mucho ¿Para qué quieres estudiar? Ahora verás Dime si es un paquete que más estudiar Ahora lo verás ¡Ojo! Ojo ¡Ojo! ¡No! Tú, que aún no la ha visto ¿Tan guapo está? ¡Hostia! Tú, qué épico ¡Ostras! 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 ¡La botella de cava! No me lo creo Esto es verdad Es un niño que estamos aquí Bueno, ¿qué tal ha habido? ¡Ey! Ojo, ojo, ojo Hoy se celebra el cumple de mi hermano ¡Fran! ¡Fran! ¡Felicidades! ¡Fran! ¡H으면! ¡A Hugo! ¡Humbre, hay falta de respeto! ¡Tienes buenas cosas, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cargándola! ¡Y otra y otra! ¡Me lo has bebido! ¡후! ¡Alcólico tú! U! ¡¡Las se te acabas de liar! ¡Vamoo! ¡¿Qué vas a sacar? Vale ¡ітá para mi hermana! ¡Hero esta para mi hermano! ¡Toma! ¡Gran vía! Eres muy de calle tú, eh Javi, que voy en un sofá Tú te veo muy padre ahí, eh Y miraos los asientos, tío Es que es muy tocho Creo que estamos yendo hacia un yate Y de un parque de cosas de las ticas Vale, y tú La semana pasada El plan dijo Javi que tenía una sorpresa y tal Y yo dije que era algo de subir En plan un helicóptero Algo tocho Eso es tocho, eh Yo sabía que era algo tocho Pero, buah Una de las emociones está bien, eh Bueno, ¿tú qué pensáis? Yo había dicho que era O la minimoto Pa' Fran O había hecho un spoiler De un próximo vídeo O había hecho un spoiler De un próximo vídeo Soy un topo, lo sé todo Él lo sabía todo Necesitaba un copio Es que te voy a decir Que siempre tira el puto Que yo por medio Dale, dale Punto topo Es que lo sabía Soplón ¿Dónde estamos yendo? Punto soplón Que lo pasa Que lo pasa Que vuelve, que vuelve Friiisol Efectivamente Friisol Friisol y Sara Van a subir Me habéis pillado Han visto que estamos en su pueblo Y han dicho Es él Así que vamos Él no sabe nada Él no sabe nada, eh ¿Él no sabe nada? Yo le he dicho Bro, vamos a recogerte Y él no sabe que vamos en limusina, eh Sí, hombre Vamos a ver la reacción De Friisol y de su novia Tete, ¿a dónde vamos después? Ah 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 Claro Muy fácil saberlo Suéltalo, sapo Yo lo sé Sapo Perros Suéltalo 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 No cabe No cabe No cabe Estamos atascados en una rotonda Aquí sí, esa rotonda Vení, hija Mira cómo nos mira la gente Mira cómo nos mira la gente Es que estamos parando el tráfico, eh Mira, mira, mira la gente Está dentro de la rotonda La rotonda es revisitada, tío Hostia, que la rotonda Yo no la he visto Hostia Me caigo Me lo ha corto ¡Oh! 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 Mira Sara, chaval Mira Sara, están flipando ¡BRO! ¡Eee! ¿Qué pasa, tío? Hostia, seee ¿Qué tal? ¡Qué vergüenza me está dando! ¡Qué flipa! Hostia, si hemos cortado el tráfico entero, chaval Madre mía, tío ¿Qué pasaba, no? Te lo esperabas No, 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 no Ahí, ahí, ahí Vale, vale Vamos a brindar aquí, ¿no? Sí, no, el lugo sirviendo ¡Hombre, hombre! ¡A la puerta de casa, tío! ¡Hombre, te quejarás! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Jajaja! 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 Efectivamente, FreeSoup lo ha acertado Nos vamos al FanJump Pero... ¡Eso sí que te gusta, eh! ¡Eso sí que te gusta, eh! ¡Eso sí que te gusta! No, pero no ha acabado Y es que el FanJump está cerrado exclusivamente para nosotros ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Só loca, tío! ¡Só loca, tío! ¡Só loca, tío! ¡Só loca, tío! ¡Mira, mira cómo te los esperan! ¡Mira, nos están esperando ya, eh! ¿Qué opina, Fran? Estamos en tu sitio favorito, eh ¡Pruz! Esto para tu cumple, eh! ¡Venga va! ¡Que le tienes ganas, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡ Hari, Independ! Mira, chavales, el parque entero para nosotros solos, tú Un sueño hecho realidad, eh, de hace años Vamos a quedarte un poco Hola Ha reventado a Juan Y chavales, tengo que dar las gracias al Fan Jam Que es este parque de camas elásticas que está en Valencia Creo que muchos lo conoceréis Como os decía, este vídeo es sorpresa para mis amigos y para mi hermano Pero también hay sorpresas para vosotros Además del sorteo de un scooter, tengo una sorpresa Y es que si vinís a este parque usando el código Yo soy Javi minúsculas, os hacen un 30% de descuento Tengo que decir que eso solo vale, es decir, las reservas desde la web Otro regalo más que os dejo en este vídeo Porque sé que este vídeo os gusta mucho Y los que vivís por aquí, estoy seguro que lo vais a disfrutar Ya sabéis, Fan Jam en Valencia, os dejo la ubicación en la descripción Si estáis por aquí, pasaros Y con mi código tendréis un 30% de descuento Muchas gracias al Fan Jam, que nos lo han dejado vacío para nosotros Y ahora sí, vamos a disfrutar Doble, doble Todos a doble, todos a doble Va, todos a doble, va Super alto, eh Olo, 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 olo Olo, olo Qué martillazo en la cara, chaval Olo, 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 olo Olo, olo, olo Olo, olo 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 Oro Olo 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 I Olo Y chavales hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado esta locura Ha sido una sorpresa para mis amigos Para mi hermano Para vosotros que habéis tenido un sorteo Y un descuento en el fanjam Mi coche ha acabado un poco mal Así que chavales si os ha gustado esta locura Dejad un buen like Suscribíos al canal Compartid el vídeo con los amigos Que me ayudó un montón Y nos vemos el próximo miércoles con más ¡Chao, chao!